Todo lo que tenemos se lo debemos a la palma de aceite. Mi futuro me lo imagino siendo una profesional, ya que la empresa me da esa oportunidad de seguir estudiando. Yo admiro en mi hermana, que es una persona que se ha superado excelentemente. Lo que más se destaca en ella es la disposición de ayudar a los demás, de enseñar. La empresa te apoya porque se compromete con la parte social, personal, profesional, de todos nosotros. Parte del trabajo también tenemos una parte recreativa. Para mí la palma significa felicidad, oportunidad, innovación.